¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! We can go to this one again for me, and then we can go to this one for you, and lower the jump junction. The only way possible is grabbing a plane. Oh, yes. It's... I think it's difficult. It's difficult. It's difficult. It's difficult. Oh, there's a person there. Where's the blocker down? What are they doing? Are they emoting in the ice? I'm not even confused. I'm not even confused about this. I'm not even confused. I don't know. No vi nada Oh, que poquito, one hit Me faltaba ¿Ya te quieres ir a dormir? ¿Te quieres ir a dormir? No, todavía no Oh wow, 35 challenges to get the blue suit Hmm ¿El blue suit para esta? Sí ¿Cuántas llevamos? No I had 23 ¿Tienes 23? Uh-huh ¿2 más? No 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 Maybe it's over here. Oh, ahí está. F***a, breezy bro. Mira, hasta un Big Shot congelado ahí adentro. Mira, no, vamos a poder ganar. Wow. Puede que algún día se descongela y se convierta en Atlantic. Sí, verdad. Ah, aquí está mi Gold Scar, wow. Hit the jackpot. Gold Scar y un Peckless Scar. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Yo quiero ser Ghost, eh? Ay, está bien. No, vas por verlo. Tengo muchas minis. Mira, puedes ver todo el lugar ahora. Tengo muchas minis. Mira, puedes ver todo el lugar ahora. No, 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 no. Todavía mejor así. Serémente le doy. Te puedo hacerlo aquí. ya we're parafrosty flayers i'll meet you oh shit what are you going to do? you're going to have another one to buy the light what do you have to get in fast? you're going to go to the plane oh yeah, i'm going to have to do that it's all lame but at least it's fast it's an extra juice ¿No has encontrado cosas buenas? No Tampoco Más que los tercios Más que los tercios Más que los tercios Más que los tercios Voy a la tumba, no me va a tumba. Let's fight them. ¿Te caiste? Ya pelearás los que están aquí. No te veo, no te veo. No están, no están. No tengo nada. No tengo nada. No tengo nada. ¿Dónde estás? Aquí abajo. Aquí abajo. Aquí abajo. Aquí abajo. Vamos a ir. ¿Cómo estás? Ah, me caí. ¿Se acercan? ¿Aquí está dentro? Sí. Cuidado porque pusieron una trap. Es cuando estaba diciendo eso. Oh, wow. ¿Dónde está la trap? ¿En la escalera? Ah, dentro de la... Déjame ver. Ah, si no me hubiera caído. What the heck? They double teamed. Fuuuuck. Fuuuuck. ¡Shhhhh! ¡Qué estupidez! ¿Eres 244? Yo quiero la powder ¿Vas a poner esa soundtrack cuando la tengas? ¿Te imaginas que siempre la vas a tener puesto cada vez que la ponga? Y luego vas a empezar No he visto No me ha tocado ver No he visto No he visto No he visto No he visto Tenemos que matar a alguien ahí. No, nomás a visitar el sign. El letrero de noms. Hay que ir a estas, estas casas. Bueno, ¿dónde estás? Ahí está el letrero, ¿lo ves? Nada más te voy a seguir. ¿Tú? ¿Tú? Ahí está, sufrir. ¡Que leượng de nosotros! ¡Vamos! He shot him 5 times, 4 times, es que estaba lejos, por eso no me gusta tanto la táctica. ¿Qué hacemos ahora? Ahí viene alguien, va a ver también. C'mon, go back forward. Están acá arriba. Llegaron a materiales, ya no tengo nada. Checo. Llegaron, eh, llegué a ver. Oh, a veron, eh, eee, no. Get em, he's, oh, I'm shielded. Ah, at least we got the sign. Oh, at least we got the sign. ¿Qué nos pasa ahora? No siento que por alguna razón no me siento que estamos haciendo mal En ese match de Tilted, no hubiéramos hecho Engage, pero tenía Scar, por eso tenía No me faltaba un poquito de material Y luego pusieron el track Todos tienen este mismo outfit, bueno Pau, pau ¿Cuál? Oh, lo es por aquí, aquí, aquí Oh, ya Creo que puedo hacer algo No, esos dinosaurios, todavía no han hecho más con eso No, creo Sí No Tampoco Un mechanics Un arma Un arma Escribí Por favor Un arma Un arma Hay que desfilar aquí. Si. Eso está abajo. Hay que desfilar aquí. Hay que desfilar aquí. Como que están peleando enfrente. Hay que desfilar aquí. 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 Launchpad Siempre ayudan al final No shield so far Turret La escuadra jump junction now, porque la que es lejos ¿Dónde está? ¿Lo escuchas? Oh, aquí está el rift ¿Verdad? Esa está la esquina acá Muy lejos Necesito ammo y necesito mats Voy a pegar un carro, un vehículo A ver si lo encuentro porque no sé dónde está I just know what's around here No Yeah No 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 Ay, ya lo vi De un lado de el lander ¿Qué es? ¿Landere? No, el firework Pero ya lo agarré, ya no lo puedes ver Ok, come back next game ¿Qué crees? ¿La storm ya lo envió a nosotros? ¿Qué crees? ¿La storm ya lo envió a nosotros? ¿Qué crees? ¿Qué crees? ¿Qué crees? ¿Hay sí? ¿Qué ¿Argún? ¿Qué crees? ¡Suscríbete al canal! 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 no sé qué estoy haciendo mal one more oh i unlocked something new that's ugly oh Yanko otra vez se va para que hagas tu test ¿Ya terminaron las letras? Si Lo único que me queda es el eliminations en el outpost en unos lugares donde son los aviones Es muy... y otra cosa, no me coloco a luz Aparte han terminado las ruedas de los aviones Oh estoy muy bajo, esta donde esta el alma Ok Tu vas a llegar Un poquito Yo entonces voy a agarrar pistolas Agarrar todos los cheques que puedes usar Parece que nadie viene Cochinada de pistola Six Shooter es la peor pistola ¿Está dentro o está afuera? Está afuera A un lado de la lamba A un lado de la lamba A un lado de la lamba No No Oh shit, alguien está quebado ¿Sí? ¿Le robaste? Ya Oh, they just passed by Oh, he's there Oh, he's there Vamos a la punterhills Eran dos pero la otra se fue Nomás lo abandono Pobre nida esperado ¿Lo vas agarrar? Si Oh my gosh me acabo de tomar un big one Hay otro ¿Donde? ¿Cárida? Una no Una que fe No 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 Oh shit siempre Vamos a usar el carro a ver La persona que mate Oh dejaron el carro Ah si es cierto aquí esta How convenient ¿Verdad? No 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 ¿Qué es eso? No, 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 no Oh, shit! Oh! Balloon guy? He lo mató! Where's his friend? I think we killed him. Oh, that's probably the other guy. Yeah. No, no, it wasn't because he got down. At least I had his ammo and his metz. Okay, we need to go. Circle. Oh, my lord. Where is he? I don't know. I don't know. Oh, he's over there. Oh, he's over there. Oh, my lord. Oh, my lord. There's nothing. Oh, you're gonna die, you're gonna die. Ah, you're gonna die. The metz hits. The bandages. Oh, my gosh. I didn't make it. Um, oh, my gosh. That wasn't one percent. Ah, oh, my gosh. Ah, here you go. No, because I hit the car. And you heal. Bien, bien, bien Get the bandages and heal on the car ¿Can you heal? ¿Tú está? Oh, shit What an idiot Yeah I'm just gonna use this I'm just gonna use this Man, I had to Man, I had to Wait, I still Why, why, why No time for this Let's go Keep on, keep on, keep on No, let's go, let's go, let's go But they're not shooting at us Found it here Let's go Let's go Let's go Let's go Wait, I have to Let's go Let's go Did you get it? What? The shield Where? Let's go Let's go Let's go I thought he was crazy Where is it? No, I was too You're too I was too I was too I was too I was too I had to go ¡Suscríbete! 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 ¡Ojalá! ¡Oh, hay una chastita! ¡No! ¡No! ¡Oh, hay una present! ¡No! ¡Ya ahí adentro! ¡Oh, una heavy! ¡No, no! ¡No! ¡I'll take it then! ¡I have space! hay que buscar rápido más hay que buscar más hay que buscar más ¿dónde? balones hay que buscar más i thought i heard a balloon or something did you jump on a tire? nope oh they're right here you get in from in front oh man and he had a med kit don't go into the portal no? he had a med kit no don't just stay just get the med kit okay there he is where? down I'm blind down there? no come over here use it somewhere safe actually we don't have time do you have a campfire? nope no we're gonna have to get in the circle and use it let me check in here quickly there might be something bandages do you do it? no it's ok you take it I found bandages oh shit yeah just keep it no it's ok you take it I found bandages oh shit yeah just keep it if they're above one oh there's another oh why the fuck am I dying ok one there's a sniper 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 no 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 oh my gosh there's a shield hurry up luckily we have time oh my gosh you're gonna start pressuring us with that No, I can't face this No... I can't face the stupid campfire No no baby Did I face it here? I should face the campfire What do you have for me? Unchill Ok, give it. Aquí está, aquí está. ¿Tienes, este... ¿Emo para shotgun? Uh, sí. Ahí está. Ok, let's go. Oh my god, stupid tree. I have a portal for it. I'm going to put it immediately when it comes to the screen. I have a campfire, but I couldn't use it for some reason. Are they still behind us? No way. ¿Está aquí? I can't, I build. Wow, I'm in the right. Let's go. Here. I can build this. Of course. Is that it behind us? So we can move. Muy bien. Oh, están arriba. They're going to have to come to us. They're going to have to come to us, so... That's for them. Let's go. Oh. Oh. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿No me ha quedado bien con ti? No, no. No. There's two left. Don't peek. We still have the advantage, don't peek. Don't peek. Oh no. No, no se muerde, se muerde su amigo He se muerde? Oh, sí, hehehe Ok, he got this Just stay here, he's coming down where? Left side Maybe I see that'll be 235 Do you have one too? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Easy win! ¡Easy win! ¡Easy win! Toma la una foto y mandas al Andrés como él le hace siempre No puede bailar, no me deja bailar Oh, el Gingerbread Man El Gingerbread Man está bailando pero no puedo ver El mío no baila Wow Take that off No me deja bailar Whatever Yay, no me deja bailar Pero bueno ¿Cuántos kills did you get? Oh shit, I don't know